Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que eres importante Al contrario Te amé con todo el alma No creas que no valió la pena No creas que no perdimos esto Que nos duele Aunque nos duele solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Esta historia terminó No existe Lo que construimos se acabó Lo que construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejarte ir Eras una apuesta de largo plazo Lo que construimos Lo que construimos se acabó 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 Se lo lleva el viento, se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Fue solo nuestro, fue solo nuestro Y lo que construimos se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento